Sí, buenas noches a todos. Es cierto que tuvimos un buen primer tiempo en todo sentido. Manejamos el balón que era el objetivo número uno nuestro para poder desestabilizar al rival y después aprovechar los espacios que por consecuencia podían quedar con el manejo del balón. De esa manera considerábamos que no solo podíamos lastimar en el arco rival tener nuestras oportunidades, sino también minimizar la buena ofensiva que tiene Tijuana. Así que el primer tiempo se dio en gran parte lo que habíamos planificado. Ya el segundo tiempo el rival modificó su ordenamiento dentro del campo. Creo que hubo mérito de ellos en dominar 20, 25 minutos. En donde esos 25 minutos o 20 no es que fue un dominio total manifestado en situaciones, pero hicieron ellos en esos 20, 25 minutos un mejor partido que nosotros en el segundo tiempo. Y después del gol, paradójicamente nosotros nos tranquilizamos más. Ellos salieron a dividir un poco más y en esa propuesta de los dos equipos terminó ganando la tranquilidad. Cabe destacar que hoy más que nunca se manifiesta un equipo porque los tres que ingresaron hicieron su parte, colaboraron con los 11 que habían estado de la partida inicial. Así que hoy verdaderamente lo ganó el equipo. ¿En cuanto a eso, Gustavo, creí que ellos quedan la ventaja? Sí, por eso decía. Creo que el equipo va demostrando esa madurez que por ahí nos faltó sin duda el torneo pasado. Porque cuando nos hacían un gol mostramos una desesperación importante. Creo que este partido fue todo lo contrario. Nos hicieron el gol y el equipo tomó la rienda al partido. Se soltó un poco más, trató de agarrar un poco más la pelota y creo que a partir de ahí llegó el segundo gol. Y bueno, después ya con más espacio pudimos convertir el tercer gol. Por supuesto que sí, nos vamos tristes. Habíamos hecho una buena semana. Con dos triunfos queremos cerrar la semana perfecta haciendo los nueve puntos. Y aquí a nuestra casa darle triunfo a nuestra gente que por aquí nos ha costado un poco en casa. Lastimosamente terminamos perdiendo de una manera bastante holgada. Sí, un partido que se nos complicó a nosotros. Logramos empatar como tú lo dices. Y por ahí se veía un poco mejor Cholo. En esa jugada ellos logran coger el rebote y agarrarla de buena manera al jugador de Santos y termina haciendo gol. Y ya después en la búsqueda del empate nosotros dejamos un poco más de espacio y ellos lo subieron a Porchat y terminaron de rematar el partido. Sí, es importante. El equipo vino convencido a tratar de sacar un buen resultado. Y bueno, gracias a ellos fue un partido muy duro. Pero bueno, se pudo conseguir el objetivo que era ganar. Estoy contento por el gol. Pero más que nada por el triunfo, ¿no? Por cómo se dio. Necesitamos un triunfo después de haber hecho todo el partido. Y bueno, creo que fue un partido merecido para nosotros. De nada. Sí, contento por la asistencia. Contento por poder debutar en casa donde fue la primera aparición en frente de mis torcedores. Me siento muy contento por eso. Pero creo que nos fuimos felices hoy. En la noche de hoy Santos tuvo las oportunidades y terminaron en gol. Pensaba en el próximo partido, enfocar y descansar. Sí, sí, contento, ¿no? Contento primero porque el equipo consigue los tres puntos. Y bueno, de paso también Marco. Y bueno, también eso da confianza como jugador. Sí, sí, eso es la que el equipo le va dando confianza. No es solo importante que el equipo vaya sumando. Y que bueno, que también vayamos encontrando la mejor manera de jugar. Que duele porque creo que empatamos el partido donde siempre buscamos nosotros. Ellos vinieron a buscar a que nosotros nos equivoquemos. Y pasó eso, nos equivocamos. Y bueno, y la pagamos caro. Creo que hay que trabajar ahora para que no nos vuelva a pasar esto y hacernos fuerte acá en casa.